A ver, a ver, a ver, ahí está No, 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 no Te has reído, así que Te pinto la cara ¡Joder! ¿Qué tal mis cracks? ¿Cómo están? Espero que se encuentren Muy bien, en esta ocasión nosotros les traemos Un nuevo reto Si te ríes, te pinto la cara Tengo miedo Tengo miedo Esto consiste en que si tú te vas a reír Te voy a pintar la cara, o sea, no hay donde perderse Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero a vos te lo explico biencito porque sé que los cracks entienden Es que como vos eres medio tonto O sea, has nacido y te has caído Dicen, no, el doctor me ha contado que te has caído Tu cabeza te has golpeado ¿Ves? ¿Ves? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno papi, tengo una duda ¿Cuál duda? Vale dibujar Cosas pequeñas en la cara Por ejemplo Ah, te refieres a... Eso, eso, eso No hermano, de mí vas a tener que necesitar para dibujar toda una pared Ramirín, yo también tengo una duda ¿Qué duda? Puedo en tu cara... Uf, ya me estaba asustando, ya me estaba asustando Ya ha pasado Pensé que te habías enterado que me metí con tu ex ¿Cómo? ¿Con cuál de mis ex? ¿Con Carlos? ¿Con Antonio? ¿Con Adrián? ¿Con Roberto? Con Wilson ¿Con el Wilson? Sí Ese es mi favorito Perdón, perdón El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco A ver, a ver, a ver, ya hablando en serio Mi duda era si te puedo dibujar cosas cochinas en tu rostro Como tu nombre ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, mis amigos Nos estamos pasando a otro tema Así que de una vez, empecemos con este Si te ríes, te pinto la cara Cállate y púchale play A ver, ahí le pasa al portero y... No Ya te he reído No Ya te he reído No, 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 no Ya te he reído Eso vale como risa Por un demonio lo que faltaba Me he atorado Ni modo Empiezo a hacer un dibujo sencillito Ya Una lagrimita ahí A ver, mírate Mírate, mírate, mírate Ay, 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 ay Ok, ok, continuamos A ver, ahí está la repetición y... No, estaba como para reírse, eh Pero yo me aguantaba muchísimo por el portero A ver, a ver Vamos, de momento, de momento ¿Qué pasó? Lo atapó ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No lo sé Ah, Bonucci hace el gol Lo celebra Sí, a eso no Y mira ¡Uy! Ah, la hinchada estaba bajando a celebrar La hinchada italiana Y se tropieza por ahí Exacto, más bien Me estoy aguantando ¡Pobre árbitro! ¡No lo atendieron! Mira Entre dos Le lesionaron Ah, tarjeta, tarjeta roja, eh Para ambos, para ambos Sí, el bar, el bar Amarilla Ahí está portero Otro chiste de portero, imagino Me voy a aguantar Dale Es el karma, ¿no? Sí Mira, 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 mira ¡Qué golazo! ¿Qué pasa? ¡Qué golazo! Sí, qué golazo, qué golazo ¿Qué pasa además? Oye, buena jugada, eh Puede ser sí, puede ser no, puede ser sí A ver, penalti Y... ¡Uf! Ese es Ramirín Y mira, es Hurricane Mira, uno de los mejores delanteros Ah, se le ha elevado el césped, no sé cómo Sí Ah, sí, mira Como excusa, ¿no? Ahí la típico El césped, el viento, dicen otros El clima por ahí A ver, porterito ¡Porteritos, por favor, a ver! Cuidado, no, no, no Cuidado Que los porteritos aquí nos están mandando muchos fails, eh Sí, ¿ese qué se llama? ¿No era Peter Sech? Sí, Peter Sech Creo que no, no sé No creo que Peter Sech se mande tremendo fail Y... ¡No! ¡No! No lo puedo creer Pero mira ¿Para qué te traje? Le dice ¿Para qué te traje, Sergino? De esto Autogolazo ¿Quién es? ¡Bradway! No Así al fin Al fin tiene que golear así, de esa manera, aunque sea Oye, eso es un insulto para mí Ahí está el porter ¡Bradway, qué padre! Portero, por favor Oye, una posición difícil en el fútbol es ser portero Sí, muchos errores, mira Un error te puede costar un partido Ahí está la hinchada Entra Están pegando Ah, no, abrazando Abrazando, sí Atención A ver, y... ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Ah, autogol Y el portero igual tampoco no hace nada Ahí está el Newcastle, ¿no? Que ahora son millonarios Creo que por ahí he escuchado algunos rumores De que se lo ha comprado un árabe, ¿no? Sí El Newcastle con muchos, muchos millones Con muchos, muchos millones ¿Qué te digo millones? Billones Exacto Por ahí también hay rumores de que tú has patrocinado eso Tú has dado dinero al jeque para que compre el Newcastle ¿Cómo sabes? Sí Porque, a ver, yo... Todos saben que yo estoy comprando un equipo igual en la Premier ¿A cuál? El United ¿No lo sabías? Pero si soy dueño ¿A The Boss me lo voy a comprar? Sí, me han dicho que un tontito quiere comprar ese equipo Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre ¿El tontito que quiere comprar tu equipo? Sí Soy yo porque me han dicho El dueño del Manchester es un sonso, me han dicho O sea, que no sabe nada Todos le engañamos, me han dicho El equipo lo ha comprado a un billón de euros, dice Y el equipo, vos has pagado un billón Y el equipo costaba, dice, ni 200 millones ¿Quién te ha dicho eso? Ya no me faltes al respeto Los trabajadores, todos se te rían The Boss Dicen que el DT de United se ha metido con tu esposa ¿Qué? Me han contado ¿No sabías? No, ahora sí me voy a hablar Ahora, ¿quién es el tontito? No, ya vale madre A ver, a ver ¿Qué está tocando? Creo que se está... Cuidado, Calvito, ¿qué está haciendo? No sé qué hizo A ver, mira, Tito ¿Para dónde? Para dentro Ah, las oficinas de los... No sé qué Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Oh! Lo he hecho caer algunas cosas A ver esto ¡No! 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 ¡Ya seguí! ¡No, no! ¡Ya reí! ¡Para, para! ¡Ya reí! Solo he hecho... Así Ah, y yo igual... Ese reto igual... Así es Ya, ya Vale, vale, ¿no vea? Ya Tienes toda la maldita razón Bueno, papi, ya que te reíste Te voy a pintar la carita ¿Qué va? ¡No! Te voy a decir... ¡El cejas! ¡No! No me di... ¿En serio? ¿Me vas a unir las cejas? Sí, a ver, a ver, a ver No me lo creo, amigo No, este sí que se ha pasado de Lance Este brother se ha pasado de Lance Espera, aún un poco más Lo bueno es que ese marcador no tiene mucha tinta ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué? Se me ha resbalado Me la debes Sí, el bar, el bar Amarilla A ver, a ver, a ver ¿Qué va a hacer aquí? Saca el lateral Modric Luquita ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? Ah, es que el pasapelotas Ah, se ha confundido ¿Y tarjeta roja? ¡Oh, el pasapelotas! Te ha reí ¡Ay, me he olvidado! ¡Me he olvidado! Ya, 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 ya Ahora sí vamos Con el color rojo El marcador negro No, no, no da Bueno, papi, esto Vamos Te voy a decir Cicatriz ¿Eres un guerrero? Un guerrero, exacto ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver, a ver, a ver, a ver ¡No! Una cicatriz Me la debes, me la debes ¡Tengo miedo! A ver, va a sacar el lateral ¿Qué va a hacer? ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, sí! ¡Qué buen lateral ha sacado ese tipo! ¡Es parecido a un centro! ¡Sí! Mira nada más Ahí le da la manita a no sé quién Porque se lo ha secado, creo, ¿no? El balón A ver, Estito Mira lo que están engañando ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué hicieron? Nadie lo entiende Nadie lo entiende, señores Y eran futbolistas Y se fue Sí, se fue, se fue Tuchel Ahí está el ex técnico del Del Madrid, ¿no? Benítez Ah, sí Mira con su manita ¡Qué crack! Un crack, mira Estito ¿Qué? Pero ¿A quién le está pasando? ¡Brother! ¿Qué te pasa? Penalti ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? La celebración va a pasar algo En la celebración va a pasar algo ¡Ah! Le estaba dando mala suerte, supongo, ¿no? Te deseo la mala suerte Mira, mira Apúntale aquí, apúntale aquí ¿Qué golazo va a ser esto? ¡No! Esta vez sí voy a hacer golazo ¡No! ¿Qué pasó? No me lo creo Y el otro No Meter ese gol era más fácil que tu ex O sea, pero tu ex es fácil Parse, parse Ya no te metes conmigo Pero tu ex es fácil ¿Es fácil o no? ¿Y de vos? ¿Cómo sabes que de mí es fácil o es difícil? Porque se ha metido conmigo Digo Nada, nada, nada ¿Qué? Nada Conmigo no se ha metido, te he dicho Ah, ya Conmigo no se ha metido He escuchado otra cosa Porque es lo que un hombre hace A ver esto Ahí está, jugadita, jugadita ¡No lo puedo creer! Para, 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 para Mira, 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 mira No lo puedo creer Ya, pero hay 10 Pero mira, ¿qué ha pasado con la definición? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho eso? No lo puedo creer ¿Cómo ha fallado? Es increíble A ver esto Pechito Ahí está el porterito Y le ha pasado al Al rival ¡Y gol! ¡Madre mía! ¿Qué hizo? ¡Madre mía! Ahí está molestando Mira, mira En la cabeza le tenía que pisar al compañero ¿No? Y el otro se quiere molestar ¿Y esto? ¡Esto! Golazo Cuando pelea la pelota Y se cae ¡No! ¡Mano! ¡Mano! ¡No lo puedo creer! ¡Subalo! ¡Mano! Te reíste Podría ser el fin del hombre araña Así que marcador ¡No, no, no! En la cara Me he acordado No, no me voy a decir de esto Me he acordado de un chiste No, 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 no Marcador en la cara A mí no me veas con más Así que prepara tu hermosa carita Porque hoy te voy a hacer una rayita ¡Yeah, yeah! Traficando rimas Traficando estilo Ok, 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 amigos Por ahí he escuchado que tú eres fan de Karim Benzema Del gatito Benzema Sí Así que... ¿Qué me estás haciendo? Gatito A ver, di miau A ver, di miau Miau, miau Miau No, 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 no Nooo A ver, a ver, a ver ¿Qué? Auto Cuidado Cuidado Nada, nada Cuidado Autogol ahí del porterito Por no decir otra cosa A ver esto Vamos, otro tiro No, golazo ¿Qué? Golazo Golazo ¿Qué golazo? No quiere celebrar con los compras ¿Y qué pasa con el árbitro? ¿Está yendo a celebrar o le dice? Ah, el árbitro No vayas para este lado No sé, no sé Pero mira ¡No! ¡Pobre árbitro! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tarjetita? Yo creo que sí A ver, a ver En United Ahí está Paul Pogba ¿Qué va a hacer? Mira Luke Shaw dice Luke Shaw está Haciendo algunas cositas Casi me río Casi me río Me ha aguantado No No, dentro Gol Es gol Eso es gol Pero mira, mira El portero dice No, no, no Mira, mira, mira Se ha entrado todo Sí Ahí dice ¿Hora, creo? Sí Hay que, mira Que parece Harry Styles, eh Atención ¿Qué? ¿Y esto qué? ¿Qué jugadito? Todo para eso ¡Ay, no! Ahora la contra Ah, no, no 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 me digas que es gol No, menos mal Es gol ¿Qué portero más tonto? Sí, ese portero ¿Qué portero? Y eso vale Más tonto que Papietzo ¿Cómo que más tonto que Papietzo? Basta con los insultos, brother De verdad No, o sea No es tan tonto como Papietzo Ah, ya, ya Yo pensé que Porque Papietzo es más tonto Miau, miau Miau A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está En la cara Uf, uf Me voy a... Cuidado No, no, no No me estoy riendo No me estoy riendo Cuidado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué ha pasado? No sé qué le hizo Solito se ha hecho la jugada Se ha blanqueado Penalty ¿Qué? No lo puedo creer Y está molesto ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ah, se ha resbalado O algo así, mira Sí, se ha resbalado Ah, eso lo explica todo, eh Pero, qué golazo ¿Qué? No lo puedo creer ¿Qué? ¿Cómo lo ha fallado? Mira, se entraba fácil No me lo puedo creer Y mira, mira Yerimina, Yerimina Yerimina ¿Cómo lo... Te has reído Te has reído Bueno, bueno, papi, Edson ¿Qué vas a hacer? Vas a ver No, mire, se da toques ¿Ya? Se da toques Vos adivina nomás Ajá Ay, no No me lo creo No me lo creo Ya, ya La venganza será Más dulce A ver, a ver ¿Qué pasa ahí? Aspilicueta ahí, pues ¡Nadie le da la mano! ¡Para, para, para! Esto sí que me da un poco de gracia Mira, Aspilicueta queriendo que le choquen la mano Sí ¡Pero nadie! ¡Ah, es cierto! Mira Pobrecito Pero a ver ¡Ay, balonazo! Se asustó Ah, se han prendido las regaderitas, ¿no? Sí Ahí está, ahí está, señores Oye, mira El Chelsea versus no sé qué equipo Oye, mira, le está sacando Parece su novia, ¿no? No, se le ha sacado su lagañita, ¿no? Por ahí Están los árbitros ¿Qué van a hacer? A ver ahí ¡Atención! Ah, besito al balón, ¿eh? Está Mourinho ¿Qué dice Mourinho? Conferencia de prensa No entiendo muy bien el idioma que habla Creo que le están llamando En plena conferencia de prensa Decime una llamada Sí Ah, creo que Se lo contesta ahí Pues no sé Su ayudante ¿Qué será? Ah, ya, ya, ya entiendo Ya entiendo Mourinho estaba Dando una conferencia ¿Ya? Y el reportero Estaba grabando el audio Con su celular ¡Ah! Y justo ha sonado Y Mourinho ahí contesta, ¿no? Y... A tu esposa te está llamando, ¿no? Claro Hay algo que este joven no haga bien Y bueno, mis amigos Hasta acá este video del día de hoy Si te ríes Te pinto la cara Pues como vemos Ramirín tiene su lagrimita Tiene por ahí los bigotitos Papi Edson tiene igual bigotes Pero a diferencia de Ramirín De él es de gato, ¿no? De mí es de... ¿De qué? De los... De los franceses, ¿no? Más o menos De los chefs Tengo por aquí mi cicatriz ¿Por qué eres un ratero? ¿Por qué ratero? Porque mis ojos O sea, mis chicas Pues siempre No olviden suscribirse Al canal de Ramirín Que está aquí abajo En la descripción Para que puedan ver Más videos como este Modos carrera Fútbol sala Etcétera También es muy importante Que ahora mismo Dejes tu like En este video Y también te suscribas Porque es gratis Solo por hoy es gratis De mañana vamos a cobrar Ya unos mil o dos mil dólares Pero si... Si no quieres pagar eso ¿Qué tienen que hacer? Suscríbete ahora mismo Sin nada más que decir Mis cracks Nos vemos en un siguiente video Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chao Es el plaf tío Vengo con Edson ¿Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con este...